Música Música Aquí nos encontramos en una nueva ocasión, a ver si se ve, aquí estamos, nuevamente un nuevo día, una nueva aventura, en esta ocasión nos venimos aquí en Motito, venimos a ver casi sale alguna truchita, pero la primera parada que hicimos es esta, tenemos un bello paisaje de fondo, tenemos el río ahí abajo, hay gente pescando igual, así que, vamos a ver si es que pillamos algo, aquí paramos para tirar las piernas nada más, porque es bastante el camino que tenemos que recorrer, tenemos aquí el ator para compro, y vamos a ir más arriba, porque aquí como no funciona hay gente, está mejor más arriba, así que le vamos a estar mostrando, la cosa, oh el pez que caiga, ahhh, Música vamos a improvisar, y vamos a ver casi si sacamos algo, si no sacamos nada, nos vamos a ir igual con cara de sonriente, ahhh, jajaja aquí ya vamos entrando, vamos a ver que tal está el agua, ay ay, salto un pez, un pez ahí, una truchita, están saltando en esa correntada ahí arriba, así que se alcanzar, y vamos a intentar dar la vuelta por allí, para ver casi, casi cae, esa orilla siempre es buena, vamos a intentar hacer unos lances, en la orilla ahí, a ver casi cae algo, se me olvidó traer algo para cocinarla, así que, estamos muy jodidos en ese aspecto, aspecto de hambre, se agradece si comparten el video cabrón, si le da me gusta, vamos a tirar por ese lado, no hay ni viento, está bueno, no hay ni viento, está bueno, aquí estamos apareciendo en el sector, vamos a estar recorriendo de ahí arriba, todo eso, hasta llegar aquí, acá enfrente siempre se estacionan, truchitas de buen tamaño, ahí saltó uno al tiro, y si le tiramos el tiro, le tiramos el tiro, vamos a tirarle el tiro con la mosquita, a ver qué, qué tal, qué pasa, tenemos el sol pegando todavía, pero, está pegando, o sea, está saltando harta, llegamos aquí, vamos a subir ahí arriba, está saltando harta, aquí cambiamos la mosca, estamos con esta, tipo perdigón, con cabeza naranja, vamos a intentar buscar un poquito de profundidad, vamos a ver casi, cae algo, ya chiquillo, me cansé caminando, pero llegamos al destino, en final, estamos aquí en el momento justo, en una parte buena del río, tardeciendo ya, están saltando, como se cansó Teresa, y ahora solo es parte de nosotros, a ver casi si sacamos alguna, así que vamos a hacer el máximo esfuerzo, vamos a probar unas moscas y todo el tema, y vamos a ver si hay algo, mira cómo saltan allá, voy a intentar engañar a algunas, así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un delante aquí, vamos a sacar línea, salto una carrita, vamos a ver qué pasa, mira cómo saltan para allá, ya le podemos llegar a esas, estamos aquí arriba por dentro, vamos a ver ¿qué susceptible? ya haces pasar.... ¿Cuál están colocando? Los blanquitos todos desplazados vamos a verla, blanquitos no Vamos a cortar Ay, se soltó Vamos a cortar Ay, se soltó Puta me vio el peronillo con la mosca Vamos a tirarle esto No, Dios, prevenido Estamos echándole esta mosquita La vamos a robar Esta en el lado Ahí está Ahí tenemos la primera Es chicona Pero la primera no se es Ahí está Ahí tenemos la primera Es chicona Pero la primera no se es No importa Ay, se sol Toda la desgracia Pura voz Ah, se soltó Ah, encima queda colgado Re largo Ahí se soltó Listo, colocamos la otra Ya, esa es la última Que vamos a colocar Para ver qué tal Ahora seguimos algo Ya queda poca luz Vamos a ponerle empeño Seguimos las domas Con fuego Ya Ya Ahí está Ahí está la primera Una 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 Eight Una Una Ya la primera vamos a tratar de sacar aquí la harinita es chiquitita es chiquitita, es chiquitita vamos a tratar de sacarla para acá aquí está, miren es justo que viene la harinita, vamos a bajarle las manos venga, esa cosa es chiquitita vamos a sacarle tan solo la cosita ah, mis pera se lo saco sola, vamos a liberarla vamos a liberarla se me soltó ya se liberó sola se me soltó donde está vamos a buscar otra pude hacer liberación como corresponde pero igual se fue vamos a buscar otra vamos a buscar otra el tiro la técnica es tratar de tirar donde hay a la orilla, lo más a la orilla posible, dejar que hiríe dando unos pequeños tiros para que así poder tentar algo, de repente se cuelgan, de repente y la misma, claro que es cosa de tener la mosca indicada así que si alguien de ustedes ven de mosca oh me regalo una mosca, tengo mosquitas del año pasado, voy a tener que ir donde el socio que le mandamos a hacer para que no haga unas mosquitas hay había picado una, hay había picado una, hay, voy a poner la clavada, vamos a ver como esta la mosca, la vi me la enrea ah no esta bien, que paso con la mosca, no la veo no hay mosca, no la he tenido mosca, como esperamos sacar alguna, que paso con la mosca, no hay mosca que íbamos a sacar, hay picona, hay una, hay una, hay una ahí hay una ahí hay una tenemos otra no te soltes no te soltes no te soltes la clavamos bien si no basta no se solta tenemos otra tenemos otra sacarle un salto por esta tenemos otra tenemos otra esta la vamos a soltar igual depende si es de lo tamaño cuarto y medio para arriba me lo ayudo ay es va a traje cinguillo tampoco viene 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 es nuestra es nuestra es nuestra nos ha poned las manos ahhh la teniu nos ha poned una mosquita hoy la enganchamos la enganchamos muy bien le da un medio apadito ya una linda arcoitis trucha arcoitis se me cayo otra puta la postion Ya pero la soltamos y se cayó en una puerta donde estaba profunda así que no lo dañe, da un nuevo espadito Mueve el espadito Ay ay, jeje, el puerto de verdad Lo que pasa por no tener chingillos Mire la cosa Vamos a tirar ahí en la orilla donde pico Así concluye nuestra jornada de pesca Dos capturas se nos fueron de las manos Se nos arrancaron Y tuvimos otra que se nos soltaron Esa era la más grandecita Estaban buenas Estaban muy buenas ¡Gracias! 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 Vamos a hacer los primeros lances Si pescamos algo lo vamos a liar porque hay que probar la primera trucha de la temporada El riego se ve muy buena El riego se ve muy bueno Aquí estamos haciendo la segunda parte Ay 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 ya me mando un jodio La segunda parte del video del otro día Ay se enreda esto La segunda parte del video del otro día Y vamos a ver si cae algo Una trucha porque el otro día las devolvimos Vamos a estar jugando unas mosquitas A ver Ojalá saquemos algo Los primeros tiros Veamos que tal andamos El viento no lo acompaña mucho así Teníamos bastante bien Tenemos la primera aquí Un picón no esta grande Me tomo de imprevisto Una Un arcuiris me parece Espera que no se suelte Un arcoiris La vamos a sacar hacia para los circuitos Aquí viene la chiquitita Nos trajimos chingida La vamos a comer Así que va a probar Lo que sería la primera de esta temporada aquí tenemos una arco iris un arco iris aquí en el río, estaba acá en el río, es la primera captura cuarta ya algo más o menos, pero ya algo es algo nos pillamos un nylon, nos pillamos un nylon aquí entrepeda ojalá tenga algún señor o algo le aprovechamos de sacar el nylon llegamos casi a 15 militos, la arco de arriba se ve a donde venía el plomo y una lombriz, mirá plomo y lombriz ah no huevo que no sirve aquí el plomito del tono la gente llega de vuelta nomás aquí cruzamos el río como se puede observar veníamos de allá nosotros en ese sector aquí tenemos un pozón bastante grande la verdad con una rama al medio vamos a seguir por la orilla y vamos a callar que tal que pasa una rama al medio unas corrientes dijo unas corrientes está bastante bueno para pasar en la tarde nos encontramos hasta un atornillador aquí atornillador quizás para que usar el atornillador no se va a quedar en cejas un atornillador así que chula vamos a seguir por la orilla aquí y vamos a buscar otra corriente está bastante buena esta pero vamos a tirarle nos vamos a ver que sale algo y nos salimos de ahí del río grande nos salimos del río de ahí porque vamos a venir este brazo ahí al final hay una persona parece que está pescando con mosca vamos a investigar que pasa no olviden suscribirse y apoyar el canal con su me gusta por favor y nos salimos de acá voy a ver el río aquí todo eso ancho ancho ahí está el sol se está pescando con flotador flotador y nuestra vamos a ver que si sacamos algo aquí está pegando el sol de frente aquí tenemos otro tenemos uno tenemos uno no hay que destensar la caña ahí saltó ahora está peleándola está peleándola la chiquita y pate ojalá que se vea ya la llanta el sol y Y de ni madro la vamos a guiar igual para el platillo se ve la mosca se me ha hecho bien voy a ver voy a hablarlo voy a ver un arco iris del rally buenísimo y así que yo aquí nos despedimos con este paisaje espero que les haya gustado el video si es así suscríbanse y compartan vimos varios conejitos lo que quiere decir es que tenemos un cotito bueno para los conejos y si quieren un video de conejos no olviden darle like y compartir y suscribirse que es lo esencial y nos vemos en la próxima